todos bienvenidos a canal vamos a ver las ofertas que comienza supermercados al día a partir del miércoles 10 de enero ya sabéis que en la sección en este canal tenemos ofertas de alimentación sección de frescos y las ofertas por tiempo limitado y las de bazar recordar que las vemos en el canal principal que nos vamos a encontrar no te olvides si vas a este supermercado otros echar un vistazo a aplicaciones como gaitiquete y promos en las web de tu casa club próxima a ti para descargar cupones de descuento si vas a comprar en el supermercado y comenzamos con la marca el cultivador garbanzo cocido extra está rebajado un 25% 400 gramos peso escurrido la verdad que está muy bien a 59 céntimos ya sabéis que los supermercados tras las navidades pues están en promoción Lidl formato XXL supermercados día también que tenéis el vídeo os dejaré dentro o linkeado el catálogo del del miércoles con productos a 1 y 2 euros que ya hemos visto y en el caso de la marca la tabla el queso de cabra en rulo en maturado le rebajan un 19% a un euro con 69 nos vamos a la miel de flores con tapón antiguo teo 2 euros con 79 es medio kilo rebajado un 20% recordar que la información os la dejo también en spotify en ahí vos por si vais conduciendo ya sabéis dispositivo de vídeo pues es un poco peligroso por tanto viene bien pues escucharlo también si va si tienes esa aplicación la miel de flores 279 si recomiendas algún producto de este supermercado u otro también viene bien que comentéis las tortitas de arroz con chocolate con leche y trozos de avellana marca bicenturi está la segunda unidad a 1 con 15 la primera 2 euros con 29 a partir del miércoles ofertas por tiempo limitado hasta el martes 16 las de arroz con chocolate blanco frutos rojos pues estarían lo mismo la segunda unidad un euro con 15 y es de la misma marca la de chocolate blanco sabor yogur 1 con 15 la segunda unidad es un pack de 6 unidades y la primera 2 29 y las recubiertas de chocolate negro estarían a mismo precio segunda unidad un euro con 15 seguimos viendo más ofertas y nos vamos a un vino blanco un verde jorveda la casa la luna que rebajan un 10% la botella de 750 mililitros nos costaría un euro con 79 y de este vino nos vamos a patatas fritas patatas fritas al punto de sal en aceite de girasol un 31% más barato la bolsa de 180 gramos a 89 céntimos otras ofertas que nos vamos a encontrar es el atún claro en aceite de girasol que costaría los 104 gramos peso escurrido pues dos latas 150 sale a 75 céntimos y es una marca bastante conocida a muy buen precio y las aceitunas en brujos 1,95 pesos escurrido 185 gramos de la marca el cultivador chocolate duo marca valor un 16% más barato los 170 gramos a 2 euros con 49 con almendra caramelizada las pipas xxl 400 gramos un 13 por ciento más barato 1,99 y tenemos el papel higiénico formato xxl que nos costaría el pack de 24 rollos 7 euros con 99 del papel higiénico nos vamos a las bolsas de basura perfumadas 30 unidades nos costaría 1,49 lima fresca y las tenemos de coco y de las bolsas de basura perfumadas tenemos de la marca folia también las bolsas de conservación el pack de 15 de 30 o de 40 unidades nos costaría 1,49 además de las bolsas tenemos el papel de cocina con tres capas marca excel un 20% rebajado 6 rollos 2 euros con 49 y de este papel de cocina nos vamos a otro este es de la marca fossi rebajado un 29% son dos rollos 2,99 si haces una media sale a un euro con 50 cada rollo de papel y las esponjas de la marca espontes un 23 por ciento rebajado cuatro unidades 2 euros con 29 otras ofertas que nos vamos a encontrar el papel de limpieza formato xxl 700 servicios 4,99 de la marca solo unos 5 euros como veis gel de baño de proteínas de leche bypass tamaño familiar 3,99 y 95 y de este gel de baño de proteínas de leche si alguno lo tenéis en comentarios podéis decir si recomendáis varites de merluza 239 estas son de la marca flete y terminamos con la marca la tabla la paleta cocida extra con un 91 por ciento de carne de contenido cárnico 200 gramos un 85 rebajado un 24 por ciento y estas son algunas ofertas que comienzan este miércoles vigentes hasta el martes martes 16 de enero nos quedan las ofertas de la sección de frescos que ya sabéis que hay dos secciones una que comienza el martes y luego otra del viernes y recordar el fin de semana o fin de semana pues tenemos también más ofertas de bazar y el miércoles que vemos en el canal principal que paséis un buen día y nos vemos en el siguiente con más información recordar que el lidl tiene nuevas promociones en la sección de desplodeis con por ejemplo el martes la jarra brita muy buen precio por horas